¡Saludos, caculitos! ¿Están listos para un poco de chismes olfativos? En este video, van a escuchar la opinión de una mujer sobre dos fragancias, una de un diseñador famoso y otra de un perfumista famoso de creaciones nicho. Ambas son increíbles, pero solo una será la elegida por ella. Prepárense para 3 minutos y 8 segundos de puro entretenimiento. Les advierto que este video es altamente adictivo, así que tengan cuidado. Espero que les encante. Gracias por acompañarnos. Me vas a romper las cosas. Eso va a terminar destruyendo. Va a destruir todo aquí. Bueno, gente, saludos. Este es hombre con aroma. Este es mi amiga Bonibel. Boni, saluda. Hola. Hola. Entonces, aquí tengo dos fragancias que ella va a... Que va a probar. Si le gusta o no le gusta. Y va a escoger la mejor que a ella le guste. Bueno, ella es sorda. Ella no escucha nada. Bueno, tiene un audífono aquí, pero escucha más o menos, ¿verdad? Vamos a borrarla. O sea, ella tuvo de rara para algunas personas. Eso, ella es sorda. Comprendan. Tengo aquí la primera fragancia para que huelas. Para que huelas el pato. Para que huelas, para que huelas. Dime. Más colino. Más colino. ¿Te gusta? Porque yo huelo algo cítrico y dulce con madera. Sí. ¿Sí? Sí. Me gusta. ¿Te gusta? Vamos para otra. Vamos para otra. Más fuerte. Más fuerte. Ese es más tradicional. El que tú tienes la mano, un poco está más tradicional. Esa, ese es más maderoso, una especie. ¿Este? Esta. ¿Este? ¿Tiene algo ahí? ¿Tiene algo por ahí? Ese es más... ¿Este? Sí. Sí. Ok. Si tú vas a entrar corto, se van a dar cuenta rápido. Vamos a ver. Ahora me está entrando el olor como a... Limón. ¿Limón? ¿Sí? Tengo olfato. Buen olfato. Ah, me gustan los olores más diferentes. Así que... Ok. Mírate. ¿Cuál de los dos te gusta más? El de los dos. Bueno, el otro. Este es el primero que tú me diste. El primero. Es que yo decía que es un poco más tradicional. Ah. Bueno, un poquito más dulce, más suave. Sí, sí. El segundo que tú me diste es que yo dije que marca la entrada. Para que tú entras en cuarto. Ok. Además... Se me gustan ese. ¿Este más te gustó? No hay cuál es. Creo. Ok. A ella le gustó la fragancia. Ah. Bueno, primero la perdedora. La que perdió sería... Chanel Allure On Sport. ¿La que perdió? La que no te gustó. ¿Este? Esta perdió. Contra... No huele mal, pero... El otro más. El otro le gustó más. ¿Le gustó más? Positanísimo de Ricardo Ramos. ¿Se ve aquí? Ok. ¿Enfoca? Ahora. Ahí le gustó. Esta le gustó a ella. La número uno. Esa es Positanísima. Esa es Positanísima. Oye, Ricardo, le encantó Positanísima vs. Chanel Allure On Sport Extreme. Muy bueno. ¿Te gustó, verdad? Sí. Ah, ¿viste? Se puso la cara. Muy buena. Las dos son buenas. Pero a ella le encantó más Positanísima vs. Ricardo Ramos. La diferencia de volume es notable. Pero ambos son buenos.